Mami nena, mami nena, palo sonido, azúcar y todo celular Mami nena, palo sonido, azúcar y todo celular Mami nena, palo sonido, azúcar y todo celular All right, crazy bounce again, crazy, crazy, crazy bounce we've got to give up Here we go Clap your hands Clap your hands ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!